La novela se sitúa en Oceanía, un país totalitario sumido en un estado de emergencia perpetuo debido a la guerra contra las dos otras potencias mundiales, Eurasia y Asia Oriental. El protagonista, Winston Smith, es un funcionario del Ministerio de Propaganda del régimen, que de manera más o menos espontánea comienza a rebelarse. Acaba contactando con miembros de la Resistencia, pero en realidad es una trampa del régimen para atrapar a posibles rebeldes. Es arrestado y mediante tortura el estado consigue eliminar toda la rebeldía que había en él. La novela termina con Winston destrozado tanto física como mentalmente, contando los días hasta que llegue su ejecución. 1984 es sin duda una de las obras de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Cosa curiosa, porque es la única obra estrictamente de ciencia ficción que escribió su autor. Forma parte de una especie de santa trinidad de novelas de su tiempo, junto a Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fatherhead 451 de Ray Bradbury. Es una novela que influyó como muy pocas a la literatura que vino después de ella. Por ejemplo, Gran Hermano, el programa de televisión, el concepto del Gran Hermano, viene de este libro directamente. Ya está, ya me lo quité de en medio. Ya dije de Gran Hermano, jaja, programa de televisión, Mercedes Milag, jajaja. Parte puede decirse que todas las distopías, más o menos a partir de los 50, tomaron como modelo 1984. Si tuviésemos que describir en una frase de qué va 1984, probablemente la mejor sería los mecanismos de represión del Estado y cómo estos afectan al individuo. La novela nos describe de forma muy detallada cómo el Estado reprima a sus ciudadanos más allá de lo físico. Cómo, por ejemplo, el Estado de 1984 ha creado una cultura de la vigilancia perpetua en la que no solo hay cámaras por todas partes, sino que tampoco puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu familia, porque todo el mundo te puede delatar. Y de hecho, se fomenta que la gente delate incluso a su familia. También se nos cuenta, y yo creo que esto es mucho más interesante, cómo el Estado justifica toda esta represión. Lo que hace que el Estado pueda hacer esto es la guerra. Oceanía siempre se encuentra en guerra contra uno de los otros dos países que hay en el mundo. Gracias a la guerra, el Estado de Oceanía consigue la imagen de un enemigo, de una amenaza inminente, que justifica cualquier tipo de brutalidad que ejerza contra sus ciudadanos. A través del enemigo externo, se justifica la contradicción de tener que suprimir las libertades individuales para salvaguardar la democracia. ¿Qué pasa? ¿No quieres defender la democracia? ¿Eres un espía? Esto es un punto importante. Desde fuera, el Estado de 1964 se describe muy fácilmente como una dictadura, como un país totalitario. No obstante, el país no se define a sí mismo como algo totalitario. Tan solo están pasando por un mal momento por culpa de la guerra. Técnicamente es temporal, aunque probablemente no termine nunca. Y de hecho, el Estado se esfuerza para que no termine nunca. Y es que la guerra es algo omnipresente en 1984, aunque sea como un ruido de fondo. El protagonista, Winston, no participa en esa guerra y realmente no hace nada que influya a ella. Pero es bombardeado constantemente, ya sea con bombas de verdad o con propaganda y noticias de la guerra por parte del Estado. Este es otro de los puntos centrales del libro, el control del relato por parte del Estado. Toda la información que reciben los ciudadanos de Oceanía está producida y controlada por el propio Estado de Oceanía. Y, por supuesto, está adaptada a las necesidades ideológicas del gobierno de Oceanía en cada momento. El Estado de 1984 incluso va más allá. No solo controla la información y las noticias recientes, también controla la historia. Por esto, el primer acto de rebeldía de Winston Smith consiste en escribir un diario. Por lo que es lo mismo, una publicación aparte del Estado y una cronología independiente del Estado. Es curioso, pero en este sentido, 1984 preludia la idea que autoras como Gloria Steinem habrían de desarrollar durante los 60 y los 70. La idea de que lo personal es también político. La parte más terrorífica del aparato de represión del Estado de 1984 es su capacidad para cambiar el significado de las palabras. En este sentido, la novela es muy, muy estructuralista. Y la conclusión de Orwell respecto al tema del lenguaje es muy, muy, muy pesimista. El significado que tienen nuestras palabras es convencional y arbitrario. Es decir, el significado de palabras como libertad o democracia es el que nosotros le damos. Existe una convención sobre cuál es el significado de esas dos palabras y de todas las palabras. Pero el hecho de que sea una convención quiere decir que el significado de las palabras puede cambiar. Y de hecho, el significado de las palabras cambia. Y peor aún, realmente cualquier Estado tiene la capacidad de hacer que el lenguaje cambie, que las palabras cambien de significado. En 1984 es peor aún que esto. El Estado no solo es consciente de que puede cambiar el significado de palabras mediante ciertos mecanismos, sino que puede hacerlo. Tiene diseñada la forma de hacerlo de manera eficiente. Y lo mismo con la historia. Es un relato más, así que el Estado puede modificarlo y ajustarlo a sus intereses. Si alguien logra crear una serie de mecanismos que permita modificar la historia del lenguaje, puede, de facto, modificar la realidad. Especialmente si puedes modificar el lenguaje, porque la realidad solo podemos entenderla a través del lenguaje. Y por tanto, si nuestro lenguaje cambia, cambia también nuestra percepción de la realidad. Y por esto, los temas del lenguaje inclusivo son bastante más importantes de lo que la gente normalmente cree. Un gran mérito de esta novela es haber sabido convertir esto en algo tangible. Todos estos conceptos que estoy diciendo son de lingüística, son de filosofía del lenguaje, y no son fáciles de entender. Yo estudié estas cosas y, créeme, cuesta entender esto. No obstante, Orwell consigue llevarlo a la práctica de una manera que es muy fácil de entender. 1984 es un gran libro para entender la importancia que tiene la filosofía del lenguaje. Bueno, creo que ya va siendo hora de meterse en el auténtico berenjenal de este libro. La lectura más típica de 1984 es que es una novela en contra del comunismo, concretamente en contra de la URSS. Esta lectura tiene que ver con varios factores. Por ejemplo, George Orwell murió al poco de publicar esta novela, unos seis meses después, y nunca llegó a ver esta interpretación y a responder a esta interpretación. Por otra parte, el editor, aunque era un editor de izquierdas inglés, Victor Golan, creo que se llamaba, nunca dijo nada respecto a esto porque la novela, gracias a la cosa del anticomunismo, se estaba vendiendo como churros. Esta es una de las... No es una de esas cosas que asumes sin pensar demasiado, porque superficialmente parece que tiene sentido, pero en el momento que te paras a analizarla, se cae, se destroza totalmente. En 1984 no aparece ninguna crítica explícita hacia el comunismo, ni hacia la filosofía marxista, ni hacia la economía de los países comunistas, ni nada por el estilo. De hecho, la única vez que se menciona alguna palabra relacionada con el comunismo es en una parte en la que se nos explica cómo funciona el mundo, cuáles son los otros dos países, y se nos menciona que en uno de esos dos países, en Eurasia, el gobierno tiene una ideología neobolchevique. Es decir, en 1984 el comunismo aparece como algo que pasa fuera de Oceanía, no en Oceanía. Pero entonces, ¿qué argumentos existen para decir que esta es una novela anticomunista? El principal argumento parece ser que El Gran Hermano está inspirado físicamente en Stalin. Y ahora vamos a hablar un poco de El Gran Hermano. El partido que gobierna Oceanía en 1984 está, en teoría, dirigido por una figura legendaria a la que se le denomina El Gran Hermano. Funciona como cara visible del partido en toda su propaganda. Se nos describe cómo es El Gran Hermano en la primera página de la novela. Dice así, La cara de un hombre de unos 45 años con gran bigote negro y fracciones hermosas y endurecidas. Es una descripción muy vaga, y Stalin podría encajar en ella. Sí, pero hay otra persona que también podría encajar y que es mucho más cercana a Orwell. Esta persona es Lord Kirchner. Horatio Herbert Kirchner, primer Lord Kirchner, era un oficial del ejército británico y aristócrata inglés de la segunda mitad del siglo XIX. Se le consideraba un ejemplo de la caballerosidad inglesa de la época. Por eso, en la Primera Guerra Mundial, los servicios de reclutamiento del Reino Unido utilizaron su cara en un póster. El póster se titula Lord Kirchner Wants You. Este póster fue uno de los mayores éxitos de la propaganda inglesa hasta hoy. Y de hecho, hay una gran cantidad de pósters de otros países que lo copian. El eslogan del póster donde se nos describe físicamente al gran hermano, en su versión original, Big Brother is watching you, es prácticamente calcado al de Lord Kirchner. Los dos pósters están diseñados de forma que la cara siga con los ojos a cualquier persona que lo mira y que el mensaje haga énfasis en el you, es decir, que haga énfasis en la persona que lo lee. Además, tenemos que tener en cuenta que la gente de la generación de Orwell tiene una relación peculiar con la propaganda. Fue una generación que vivió las dos guerras mundiales, una de niños y otra de adultos. Y por tanto, la propaganda es algo que les acompañó toda la vida, la propaganda de guerra. Es por esto que en 1984 aparecen elementos de la propaganda inglesa de las dos guerras mundiales por todas partes. Como la V de la victoria, que aparece tanto en la ginebra que bebe el protagonista como en los cigarrillos que fuma. Por otra parte, el gran hermano no es una persona real, sino que es una personificación de los ideales del partido. En el mismo sentido que, por ejemplo, el tío Sam es una personificación de los ideales estadounidenses. Hay un punto en el de la novela, cuando están torturando a Winston Smith, en el que le pregunta a un miembro del partido si el gran hermano existe como persona física. Y le responden que eso es algo que da igual, porque el gran hermano no necesita ser una persona física para cumplir su función. Si la intención del autor hubiese sido que el gran hermano fuese Stalin, esto no tendría sentido. No tendría sentido dudar de Stalin como persona física. Creo que no tiene sentido intentar hacer que el estado de 1984 sea de una ideología o de otra. Lo que la novela dice, en mi opinión, es que cualquier estado en el contexto adecuado puede volverse totalitario. Y que esto probablemente ocurra sin que nos demos cuenta. Por último, me gustaría hablar del final de 1984. En principio es un final muy triste. El partido le hace un lavado de cerebro total a Winston Smith. Y de hecho, la última línea de la novela nos asegura que ante todo Winston ama al gran hermano. ¿Pero es este el final de 1984? El libro incluye en todas sus ediciones un apéndice al final de la novela que es donde se nos habla de la neolengua. El apéndice se llama Los principios de la neolengua. Una de las grandes aspiraciones del partido de 1984 era crear una versión simplificada del inglés que estuviese diseñada para no poder hablarse de las cosas que el partido no quiere que hables. Por ejemplo, una lengua en la que exista el concepto de libre, en el sentido de esta sí ya está libre, pero no en el sentido de somos hombres libres. En este apéndice hay un pequeño detalle que la primera vez que se lee uno no suele darse cuenta. Está escrito un pasado. Era la lengua oficial de Oceanía, en 1984 no la hablaba nadie, etcétera, etcétera. El texto da a entender que en algún punto después de los eventos de la novela hubo un cambio de gobierno. No sabemos ni cómo, ni quién, ni cuándo, pero lo hubo. Prueba de ello es que cosas como la neolengua, que durante la novela es algo vivo, se empiezan a ver en ese texto como algo, como una especie de curiosidad histórica del gobierno de Oceanía. Es un final parecido al que tiene el cuento de la criada, si acaso un poco peor, porque es mucho menos evidente que en el cuento de la criada. Bueno, poco más que decir. 1984 es una de las obras cumbres de la ciencia ficción y hay que leerla. Y nada, ¡chao! Ey, gracias por ver este vídeo. Si te gustó, pues tengo más en el canal. Te animo también a que le des like y te suscribas.